Eres reina de belleza, tu amor es mi riqueza, no hay nada como eso Hola bellas, como están en este día tarde o noche a la hora que estén viendo este video por ahí Muchísimas gracias por pasar a este subcanal y regalarme un poco de su tiempo Pues en este video les voy a enseñar aquí a acompañarme a organizar mi maquillaje No voy a tirar nada, nada más lo voy a estar reorganizando para que me dé un poquito más de espacio Así es que si quieren ver, adelante y después por favor sigan viendo Bueno chicos, aquí en mi cajón de mero abajo de mi Vanity es donde tengo mis labiales, lápiz labiales y bálsamos Y todo esto lo quiero sacar de allí y meterlo a mi gavetita que acabo de comprar Que es esta de aquí y nada más le encima esto porque no sé que lo voy a poner allí Pero aquí es donde quiero poner los productos de labios que tengo allí Y yo creo esa la voy a usar para unas paletitas más chiquitas Pero si así es como es el antes Bueno ahí es donde iba a poner la torre, ya la tengo toda arreglada y ya tengo el cajón este vacío Pero todo esto de aquí me está dando ansias Se mira, también está recogido, está todo en su lugar pero se mira muy, mucho Me está dando ansias y ahora voy a limpiar todo esto de aquí Y hacer eso más para atrás Esto lo voy a quitar Voy a limpiar aquí arriba Y también de una vez voy a ir cajón por cajón y arreglando todas mis paletas Porque como saben este mueble es de puras paletas de sombra, todas estas Estas no, estas cosas de mi pelo, sombras y estas dos son otras cosas Pero a mí también son de maquillaje pero no son paletas Así es que arreglar todo esto Este es el antes, como les digo Dejé mi charolita, mi canastita esta de las máscaras Y puse la otra que tenía para los labiales La transferí aquí, la canastita esta clarita Y aquí puse todos mis delineadores de líquido Le puse un divisor, una caja de un labial Y aquí están todos mis delineadores De estos de claritos para mi línea de agua Y luego todos mis delineadores en lápiz de negros Esto aquí es líquido, lápiz, máscaras Y ya no cabe nada más aquí En el de abajo todavía no le echo nada Pero así es como está acá arriba Todavía no acomodo esto Estoy tratando de acomodar esto No sé si lo voy a dejar o no No quiero, pero no sé Pero así es como se está viendo ahorita Y como les digo, lo único que he hecho Es a este cajón de aquí Que se mira más decente Y también lo quiero aquí Porque estas son las cosas que yo necesito más a la mano Y no me gusta estar yendo de aquí hasta el cajón aquel Para agarrar lápices o delineadores Y por eso aquí los tengo junto con mis máscaras So en mi baño tengo una gavetera de tres cajones De estos de plástico Y este no le tenía nada Tenía pura como cosas que ni necesitaba tener aquí Y las saqué Eran unas cuantas cositas Y ahora esta como La voy a dejar en el baño Pero le voy a echar todas mis cosas del pelo Aquí y me lo voy a llevar para el baño Gracias por ver el video Y es todo lo que voy a poner aquí Mis dos espejitos Mis bolsitas de ligas para mi pelo Y maripositas de estas Tengo estas aquí también Y la mayoría son por las ligas Y mis cepillos Y es todo lo que voy a llevar para mi baño A ver, quítate, Kiri Y ya desocupé esta gavetita de aquí Y ahora voy a continuar con las demás Bueno, bellas Yo nada más ando del tin al tango Con mis cosas de los labios Y al último no lo puse en esta gaveta morada Lo único que dejé aquí Fueron mis delineadores Que son estos de mero abajo Todos mis lápices delineadores Para los labios Ahí lo dejé Pero los demás lo saqué Y lo metí en esta gaveta Que va supuestamente Donde están mis paletas Aquí fue donde saqué todo lo del pelo Y en estas dos bandejitas Puse mis labiales de barra Y labiales líquidos Y lecuaces En esta tercera bandejita Puse todos mis exfoliantes para los labios Y este es para quitar el labial líquido De tus labios Por si te queda colorcito O no se te quiere quitar Este te lo quita Todo eso tengo aquí Aquí donde no hay nada de bandeja Tengo bálsamos de líquido De tubito como estos de aquí Y este de aquí Y luego tengo este bálsamo de aquí En este canastita de aquí Tengo puros bálsamos de barra Más aparte estos de Que son de ruedita de De esta clase Como que nomás se da vueltas así Tengo puros bálsamos De esos aquí Y aquí en esta última Tengo todos mis aceititos Para los labios Que nada más son cuatro Estos son mis aceites para los labios Y todo para los labios Con excepción de los lápices Así que Hasta que no encuentre una manera Mejor de acomodar todo esto Aquí lo voy a dejar Y bueno pues en el cajón de marabajo Le terminé poniendo Todas mis mascarillas Que son todas estas de papel De aquí Y también Las de líquido Las de tubito Como estas de acá abajo Y también le puse Todas mis bases Líquidas Que no son de mi color ahorita Pero no las quiero tirar Pero no las quiero tirar Aquí las dejé Como les mencioné En el cajón de arribita De este Son puras mascaras Y delineadores Como pueden ver aquí En la cajonera moradita Lo que terminé poniéndole Fue abajo Son mis delineadores Para los labios Como pueden ver aquí En el de en medio Le puse todas mis cosas De las cejas Que no son muchas Y en el de arriba Le puse todas mis tools Mis cositas Para como saca cejas Como pueden ver aquí Los corta uñas Todo lo que tiene que ver Con todas mis herramientas Las puse mero arriba Y aquí nada más Está mi camarita Que no supe Donde ponerlas Es que las puse aquí Y luego tengo Mi protector solar Una cremita Mi desodorante Mi perfume Y esto es para el pelo Aquí son cosas Como para los dientes Tampoco sé dónde ponerlo Aquí en esta canastita Tengo todos mis espejos Y tengo Mis toallitas desmaquillantes Y unas tijeritas Y luego mis rosas De recuerdo Que no son de verdad Pero como les digo Son del recuerdo Y las tengo allí Y luego acá arriba Tengo dos Canastitas de estas Que son de la misma medida Y acá arriba Tengo cremas Para la cara Desodorantes Más desodorantes Y todo eso Eso lo tengo atrás Y enfrente Tengo mi agua micelar Que es esta de aquí Esta es una máscara Para el pelo Espray fijador Para limpiar mis brochas Tónicos Más para desmaquillarme Y después Y después de cerquitas Así es como luce Aquí arriba Y de lejecitos Así es como luce Yo sé que no se mira bonito Porque tengo mi tripodio Aquí con esta luz Pero siempre lo necesito Así es que lo necesito Que tener en la mano Y lo tengo junto De mi espejo Y aquí tengo mis brochas Del mes Que estoy usando Perdón por el espejo Y estas son Mis paletas Del mes Que estoy usando Y aquí como les dije Aquí tengo todo lo de mis labios Con excepción De los lápices En el de mero arriba En el que sigue Son puras paletas chiquititas Como pueden ver aquí Y después Más paletas Pero estas son Mis paletas de alta gama Las únicas que tengo Y acá son paletas Medianitas Este que es más profundo Tengo paletas grandes Y medianitas Que ya no me copiaron arriba Y en el de mero abajo Son puras paletas grandes Que nomás son como cuatro Y todavía tengo campo Y en el segundo lado Tengo nada Desocupé este cajón Y desocupé este cajón Es que tengo dos cajones libres Y aquí tengo más paletas chiquitas Y medianas Más paletas medianas Largas Y más paletas Que no son de más Ponerlas Y que son de diferentes tamaños Y en el de mero abajo Tengo Todos mis líquidos Que son Desmaquillantes Para lavar mis brochas Y sprays fijadores Todo lo que tiene que ver Con Esos tónicos Así es que Esto es lo que tengo Que gracias por ver No se les olvide Suscribirse Pegar la campanita De notificación Y los miro En mi próxima Chau Tienes 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 Tienes